Continuamos hablando de ilustración, de novela gráfica y de cuadernos. Es momento de presentar en la Feria del Libro de Valencia Cuaderno del Sol de Enrico Flores, que ha sido publicado por Blur Ediciones. Enrique, bienvenido, un placer. Muchas gracias. ¿Qué encontramos en Cuaderno del Sol? Pues en Cuaderno del Sol están parte de los apuntes que hice durante la acampada de la Puerta del Sol de Madrid. Yo vivía muy cerca, llevo siempre un cuaderno conmigo, como este, donde yo, es mi diario, voy anotando con quién quedo, qué hago, dónde voy. Y bueno, pues en ese momento, si hago un diario, yo bajaba todos los días a la Puerta del Sol y iba anotando lo que veía. ¿Qué has querido transmitir? Evidentemente el mensaje de aquellas acampadas y aquel espíritu. Pero, ¿qué intencionalidad y qué esperas que el lector, el lector de imágenes, encuentre aquí? Bueno, pues la intención es difundir lo que estaba pasando allí. Me parecía importante contar la realidad de una manera distinta a cómo nos la cuenta la fotografía o el vídeo. ¿Y qué intento? Pues que el lector, al ver eso, se haga un poco una idea de la marabunta que supuso aquello, de la multiplicidad de voces que había allí, de la variedad, de la... Bueno, un poco con estos colores vibrantes y estas caritas de monigote que hago yo, pues la alegría que se respiraba allí. ¿Cómo es concebir o mirar el mundo siempre en imágenes visuales, no textuales, visuales? Pues muy agradecido, porque un fotógrafo, un objeto negro, brillante, despierta suspicacia. Es como, bueno, y este porque me hace una foto. Pero cuando alguien te ve haciendo dibujos, eres como un poco bufón. Eres un poco como un personaje simpático que no sabes muy bien cómo tratar, ¿no? La gente tiene recuerdo de haber sido feliz dibujando de pequeño, ¿no? Esto que hacemos, que hacen muchos adultos, de no, yo no sé dibujar, pero de pequeño sí que dibujaba y me lo pasaba bien, ¿no? Pero tú, en vez de tomar una idea, tomas una imagen. Sí, pero nadie se enfada con eso. Nadie nunca ha tenido ningún mal de trato. No, 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 digo como método, como método de trabajo. Hago fotos también, pero me encuentro muy cómodo dibujando, ¿no? Dibujarte requiere un tiempo, tienes que sentarte, tienes que estar cerca de la gente. Ese cuartito de hora o 20 minutos que le echas provoca un tema de conversación. Me parece una manera muy humana de relacionarse, ¿no? El dibujo. Tú preparas cuadernos. ¿Has concebido alguna vez este cuaderno para darle un paso a una obra mayor o más reposada? No, creo que la importancia de esto es precisamente la espontaneidad. Esto, al no ser algo hecho en casa a partir de una foto y tal, transmite una veracidad. Esto es lo que vi y está hecho para mí. En ningún momento está hecho para ser enseñado, ¿no? Con lo cual, precisamente, creo que el mérito es ese, ¿no? ¿Qué estás preparando ahora? Bueno, evidentemente siempre un cuaderno. Siempre un cuaderno conmigo. Nunca pensados para ser editados. Este sí, porque en su momento pensamos que era una buena idea contar qué había pasado en la Puerta del Sol. Pero yo hago ilustraciones para medios, para prensa. Hago libros infantiles. Ahora estoy con unos dibujos para un zoológico, para un parque natural. Entonces, bueno, pues alternando unas cosas con otras, ¿no? Me mantiene vivo, me obliga a cambiar de estilo, de registros y, bueno, pues... Y además has venido a Valencia a esta 50 edición de la Feria del Libro por un motivo también muy especial, ¿no? Una exposición que ha hecho la Asociación Profesional de Ilustradores de Valencia. Cuéntanos un poco cómo ha estado ese punto de contacto que has tenido con la asociación. Bueno, Valencia es un referente en el mundo de la ilustración en España. Entonces, yo aquí conozco a algunos de los ilustradores. Por, bueno, ya llevo 20 años dibujando, entonces me los voy encontrando aquí y allá. Y siempre es muy estimulante venir aquí y ver lo que hacen los colegas, ¿no? Entonces, una exposición siempre es una disculpa maravillosa para ver trabajo nuevo, ¿no? La novela gráfica y el cómic para adultos va ganando cada vez espacio. Ya hay grandes superficies que ya dedican un par de estanterías o una estantería a la novela gráfica. Y además, una noticia como ayer, que en Francia, uno de los libros más vendidos, pues ha sido un ensayo, que es una novela gráfica. Es que tiene mucho sentido. La narración en imágenes nos acompaña desde antes de la fotografía, desde antes del vídeo. O sea, el hombre se ha comunicado, las letras son dibujos, ¿no? Con lo cual es una cosa que tenemos tan interiorizado y que nos une tanto a nuestros ancestros que, bueno, parece absurdo que el mercado editorial no aproveche ese tirón, ¿no? Nosotros tenemos una manera de mirar, ¿eh? De esa manera tenemos un régimen escópico, ¿no? Y que es la figuración. ¿Podemos concibir el mundo sin figuración? No. No, porque dibujar las imágenes nos ayudan a pensar. Los pensamientos se forman con imágenes, ¿no? Entonces, lo abstracto es complicado, ¿no? Es un ejercicio intelectual que viene a partir de la figuración. Nos quedamos con esta idea, lo abstracto es complicado, pero nos quedamos con Cuaderno del Sol, con Enrique Flores, un libro publicado por Blur Ediciones con prólogo de Elvira Lindo. Enrique, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y a seguir haciendo cuadernos. Muchas gracias a vosotros. Gracias.